mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz martes día de descuento aquí en ya saben que si tienen 55 años para arriba les pueden dar un descuento del 10% al tiempo de pagar solamente recuerden las a las cajeras para que se los apliquen a su compra vamos a empezar el día de hoy aquí con estos vasitos y termitos estos de 9 dólares de la marca samson y este mantiene su agua caliente mis amigas por 12 horas y fría por 20 super 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 aquí tienen este de 12 dólares es de esta marca y 24 horas agua fría y 10 horas la agua caliente las plásticas no me gustan así que vamos a dejarla ahí 32 onzas 24 horas la agua fría y 12 la caliente y estas si sirven ok porque yo tengo una en este color también súper bello igual que lo que les acabo de leer ahorita nada más que esta no tiene el precio a ver si esta lo tiene no pero yo sé que no la podemos llevar pues por el precio de esta porque es la misma marca otra de la misma marca en 11 dólares 24 y 12 la agua caliente 24 onzas y las tienen en ese color también vamos a mirar un poquito de maletas aquí tienen en 15 55 dólares dice que tiene 10 años de garantía creo que estas son las más pequeñitas que tienen está súper grande la misma marca 75 dólares por esa aquí está la medianita esta es de 60 dólares light way mis amigas es que no están nada pero nada de pesadas ahí las tienen las tres juntas vean lo que tienen aquí al baby yora pequeñita para uno de nuestros chiquillos 40 dólares es lo que están pidiendo por ella suavecita que se mueve resbala muy bien en el piso así que no van a batallar hoy bien esta esta me gusta niña es fan de este juego 40 dólares también por ella y es así negra de la parte trasera igual resbala súper bien y así les gusta lo floreadito tienen esto de 60 dólares tamaño grande hace el 360 da la vuelta muy bien en floreadita en floreadita esta es de 55 dólares así también light way super super livianita de 6.8 libras y es de la marca jessica cincel tienen esta en este bello color de la marca american green travel en 45 dólares así y esta rosadita está muy bella también esta nos sale en 55 dólares y es jessica cincel ven qué belleza aquí tienen otras dos pequeñitas de 35 y esa es esta marca que tiene ahí y aquí tienen esta que no tiene precio pero yo sé que no la podemos llevar por el precio de esa y es la marca esta que no puedo ni siquiera pronunciar el nombre esa marca llegamos a los zapatos de hombre y vamos a echarle un vistazo a ver qué nos encontramos aquí y mis amigas tamaño 18 vean eso nada más estos son de 50 dólares de la marca nike estos están perfectos como para guardarlos nada más tamaño 18 no puede ser nunca había mirado ese tamaño tan grande aquí a ver levis en 13 13 todavía es más común de 25 dólares y aquí tienen otros de 30 dólares de la marca náutica adidas muy coloridos en 38 dólares y estos son tamaño 11 y medio las huellas de las manitas de los pisitos de los bebés están súper baratos no cuestan nada de caro nada más que no tienen el precio pero no pasan de 5 dólares salud Tommy Hilfiger en 37 dólares aquí tienen unos converse ya descontados que son de 37 y los tienen por 26 y tienen una estrellita al lado y esto alrededor me gusta el color adidas en 9 y medio por 40 dólares en color beige con gris aquí tienen otros nike súper livianitos 45 dólares por estos en 9 y medio estos son Daniel Patrick de 25 dólares son así diferentes verdad Ralph Lauren de 30 dólares en 9 y medio blanco con negro todo mis amigas alrededor bueno aquí va esto solamente para deleitar los ojitos porque claro que no lo podemos enviar para allá verdad estos son de 80 dólares qué hermoso 140 por este abre de aquí pero está cerrado no lo podemos abrir le pusieron un plástico ahí las mesitas estas me encantan porque porque tienen sus enchufaderas aquí en 45 dólares para una esquinita o algún lugarcito pequeñito aquí tienen estas canastas se me antojan para ponerles vegetales frutas toallas algo 50 dólares por ellas 40 dólares por este storage se le puede meter cobijitas lo que quiera uno dentro 35 dólares por esta hermosura y aquí tienen este peluchín vean en 35 dólares 20 por este 20 por este en estos silloncitos en 110 dólares cada uno me encanta creo que el cafecito en esta vez a ver la silla esta es de o el banquito 70 dólares y me encantan mis amigas que dan vuelta vean una diversión en 70 dólares y aquí tienen estos 35 por el azul y este compadre es de 40 dólares este rosalito está hermoso y ni siquiera tiene el precio 35 por el y este mis amigas está por solamente 30 me dijeron que acabaron de traer muchas cosas de casa en la última trucada que llegó 75 por este en azulito así que por eso es que miro cosas diferentes aquí y este enaranjado en solamente 80 dólares esta mesita está hermosa también 90 dólares es lo que nos están pidiendo por ella y las sillitas estas en 90 mis amigas vean para poner sus cobijas en la sala decorarlas en 45 dólares vienen separadas solamente es una y creo que llegamos al final en esta belleza yo ocupo esta silla 70 dólares por ella aquí no voy a sudar con lo caliente que es aquí este estado está perfecto 40 dólares por esa quiero ver a ver qué fue lo nuevo que llegó de casa con eso de que supuestamente yo carga ayer 9 dólares por esta ven que bonita y aquí tienen esta de 11 dólares que dice this is our happy place este es nuestro lugar feliz y se enchufa mis amigas así que me imagino que ha de prender estas lucecitas ven estos gatos 11 dólares por ellos tienen este para poner sus tacos vean qué bello me encanta esto los pueden acomodar así ya ven que uno es bien taquero bueno yo al menos si lo soy un anillo no mis amigas este es en solamente 8 dólares y creo que ya fue todo lo que llegó pensé que iba a haber más este relojito sale en 9 vean eso nada más este me sirve de pulsera una de mis hermanas mis amigas que está obsesionada con cositas así de cristal súper grandes súper exageradas 21 dólares por esta esta ya la miramos el otro día que es de 12 y aquí tienen otra en 13 esta también era de 13 nada más que dije 12 voy hacia las bolsas mis amigas pero vean lo que me encontré 10 dólares por el vestidito este qué hermoso tiene su mariposota ahí colgado de la película de encanto y aquí tienen otro en 10 dólares qué bello me encanta en bolsa de mis amigas ya ando aquí en la sección de ellas y veo Steve Madden que creo que sí ya la habíamos mirado anterior aquí tienen esta que es parece que se los había enseñado con cremita al centro aquí la tienen en negro con gris esta es de 43 dólares a ver aquí veo algo guías que tiene sus correas amplias es negra de 38 dólares vean sus correas así nada más que esta no trae el monedito siento como que debería de traerlo otra que está bonita es esta pequeñita crossbody en 35 dólares aquí la tienen en cafecito exactamente la misma bolsa Steve Madden floreadita con sus letritas en dorado por 20 dólares solamente esta tiene espacio para sus tarjetas aquí cierre y este compartimento ven estos relojitos de la marca Betsy Johnson que están llegando 17 dólares por este en color negro y luego aquí tienen este súper colorido en 17 dólares también aquí tienen otro negro pero este está menos llamativo creo que es la misma cosa del primero es la misma cosa ay maguita y la misma cosa ese perfumitos mis amigas ya saben vean de marble en 10 dólares ya saben ya saben que siempre llegan casi la misma cosa este es de Hollister en 17 dólares tiene creo que 50 mililitros Jordan ya lo miramos el otro día este no lo miré 15 dólares por él en color verde y este que es de Perry Ellis son 100 mililitros y lo tienen por solamente 15 dólares Paris Hilton es de hombre en 20 trae la loción y trae el spreader o el perfume llegaron estas blusitas en tamaño pequeño vean tienen brillitos son de la marca Yes 13 dólares solamente como que les vanece el color están bonitas no así se puede mirar mejor las trae muy retiradas ven que bonitas me encantaron estas ya ven que les digo que en lo más pequeño casi siempre llega lo más bonito vean esta seca el color está diferente hermoso 13 dólares 13 por esta esta es Ella Moss en 7 dólares y seca de 12 15 Tommy pero esta ya se las había enseñado y estas son las nuevas de Tommy que llegaron floreaditas en rosadito solamente 17 dólares y a ver parece que aquí adelante miran una Tommy diferente que es así tiene sus letras en dorado en 15 dólares bueno mis amigas aquí las dejo nos vamos que el eterno las bendiga cuídense hasta mañana adiós y y y y y y y y y